Bloquearon la carretera federal 190 a la altura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, un grupo de mujeres representantes de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social por su sigla CDSOL, quienes demandaron a la dependencia el pago de dos meses que se les adeuda, cuyo monto es de 12 millones de pesos. Las manifestantes informaron que desde el mes de noviembre no les han pagado a las 1.600 responsables de las 240 estancias infantiles que existen en la entidad oaxaqueña. Estamos tomando esta medida drástica realmente porque sabemos que afectamos a mucha de la población, pero estamos exigiendo el pago de dos meses de atraso de estancias infantiles, lo que es el mes de noviembre y de diciembre. Estamos hablando de alrededor de 7 millones, lo que nos estaba comentando, que es el adeudo. Específicamente nosotros no tenemos el dato porque es variable de acuerdo a los niños que atendemos en cada estancia. Todo lo que es Oaxaca. Ahorita pues no estamos muchas porque hay algunas que son foráneas y no pueden llegar, pero ahorita por lo menos las que estamos son las del centro. Durante los ocho años que tenemos en estancias infantiles nunca había sucedido esto, por eso a nosotros sí nos preocupa, porque es un atraso de dos meses de sueldos hacia nosotros. Ahora la mayoría de nosotros pues somos madres de familia, algunas madres solteras que necesitamos también atender a nuestros propios hijos. Exigieron al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca, Martín Vázquez Villanueva, realiza este pago a la brevedad, debido a que en su mayoría son madres solteras, las responsables de estas estancias infantiles, quienes señalaron que ya no cuentan con recursos para subsanar sus gastos. Anunciaron que de no recibir pronta respuesta, intensificarán sus acciones de protesta. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.